Y me vengo con ella, que es una participante nueva en combate que entró la semana pasada en reemplazo de Brenda porque Brenda, participante del equipo rojo, se lesionó. Entonces ella está cuidando su lugar y también es un momento para lucirte y aprovechar y ver si la rompes y mirá, en una de esas, entrás a la 10G. Obvio, no tengo ganas de irme, así que nada, estoy poniendo todos los entrenamientos, llego antes, probando los juegos, me pegué un par de golpes. Ahí va, claro, te iba a decir. Pero bueno, nada, es parte del juego, así que... Y estás luqueada así, y estás con un luqueófono, no porque sí, porque pintó, sino porque también sos cantante, Melanie. Yo me acuerdo que has cantado un poquitito en el casting. Sí, 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 he cantado en el casting, que me han pedido y una vez más, un pedacito igual. Es bella, es buena onda, es linda. Primero vemos su perfil y después acá, en vivo, canta Melanie. Mirá. Mi nombre es Melanie Guignán, tengo 19 años, soy actriz, modelo, me gusta mucho el deporte. Yo soy de novia, estuve de novia cuatro años de mi vida, sí, con una persona que había estado en combate, pero en combate a Perú. En combate la veo con mucha energía, con muchas ganas, cuando ella comienza algo y se propone, lo logra. Soy una persona que tiene bastante carácter, muy sociable, sí, o sea, no tengo problema con nadie, no me gusta tenerlo, de hecho, pero sí, cuando me buscan, me encuentran y me encuentran. No la veo con mucha fuerza, así que va a tener que entrenar mucho. Tiene los bracitos muy chiquititos y se nota que no ha hecho mucho ejercicio físico. Me enteré que mis compañías estaban diciendo que no me veían apta, entre comillas, para lo que son los juegos de fuerza y demás. Yo creo que en vez de criticar y decir ese tipo de cosas, tendrían que ayudar más para que podamos avanzar todos, porque no es solo por mí, también es por el equipo. Sin desferecer a la chica que no la conozco, pero no nos están trayendo una persona que tenga la capacidad de juegos que tiene Brenda y que tenga la experiencia que tiene Brenda en combate. Y de Cristian U me sorprende que diga eso de mí, ¿por qué? Porque ya en los ensayos de baile, del baile pasado, él ni siquiera quiso ensayar, es más, no vino, vino 10 minutos y se fue. En la línea de combate tiene para dar no tanto lo físico, sino otro lado, otro tipo de personalidad. No vengo a ser amigos de todas formas, pero vengo a seguir con toda la predisposición a llevarme bien, así que mientras no me busquen, no me van a encontrar. Si pierde el rojo, sé que voy a ser la primera en quedar nominada. Me van a querer bajar, pero voy a ver si uso mis recursos para poder zafar de los teléfonos. Voy a ir demostrando por qué vine, cada uno se va a enterar por qué vine. ¡Ay, ay, ay, ay! Me gusta ese halo de chica angelical, pero misterio y ruda a la vez. Me copa, me copa eso de me van a querer bajar, pero ¿sabes qué? Sí, sí, de hecho cuando entré sabía y sé que me van a querer bajar, pero bueno, nada, acá estamos para ponerle frente a la situación, intentar seguir. Y ponerle el canto a la vida, ¿qué vas a cantar? Claro, es obvio. Y voy a cantar un pasito de una canción movidita que ahora se van a enterar, así que... ¿De Agapornis? Me están diciendo buenas tardes, Mel y Lescano, me envían un beso enorme. Una genia.